Bienvenidos a todos, aquí Amilcar. Hoy traigo al canal una baraja de Explorer, bastante original, que se basa en criaturas con flash. La estrella de la baraja es el Slyther Wisp este, que ya lo intenté hace mucho tiempo y en esa época no era muy bueno, porque una carta que le molesta mucho a esta carta es el Bonecrushing Giant, que te lo matan ahí y si no lo cuelas, pues normalmente las barajas que juegan esta carta no son muy buenas, pero creo que han salido unas nuevas cartas que pueden haber mejorado mucho este arquetico. A ver, para empezar tenemos el Firing Mastermind este, que es una carta muy original, con una habilidad muy interesante y tiene la habilidad de flash. Esto potencia el Slyther Wisp. Pero ¿qué pasa? Que hace una especie de combo con el Tire Resurrected, que es una carta que siempre que me la juegan me alegro un montón porque robo carta, pero claro, si mi rival también roba, porque si tenemos un Firing Mastermind también robamos, pues ahí ya no está tan claro que estemos ganando ventaja de cartas es más. Si tenemos este en juego, pues ya robamos un par de cartas, es una locura. Entonces, si todo esto ajuntamos con el Cunning Knight Bonder este y todas las cartas te valgan un incoloro menos, puedes hacer TIE de tercer turno, puedes jugar el Fade y Mastermind por un mana, que es una locura, y puedes robar cartas a saco. Bueno, en toda esta estrategia, una carta que va súper bien es el Bredzen Borwer, porque en la baraja se puede llamar de tempo, pero es de tempo más bien por esta carta, porque podría ser, no sé, incluso de control, o sea, esta carta es eso, te gana mucho tiempo, además tiene flash, también vas a robar cartas, cuando empiezas a combar, y después tenemos un subteam, pero subteam que casi se podría llamar una baraja de Ymir de tritones que combinan súper bien, porque el Bodalian X-Catcher este, su habilidad es increíble, hace una especie de days, puedes contrarrestar incluso, si ha empezado el rival un Kiki Jiki en su tercer turno, tú tienes dos manas, le juegas esto y no puede pagar uno más, entonces, ¿qué pasa? Que si jugamos los otros tritones, que son el Merfolk este, que va muy bien contra criaturas, y este otro, que es una especie de Darmagoid increíblemente bueno, sobre todo si vale solo un mana, o sea, puedes hacer unas locuras, y además lo puedes sacrificar, tus tritones, y empezar a tener counters y el rival verse sobrepasado, además no sabrá cómo jugar contra nosotros, porque es una baraja que no existe, que solo se puede ver aquí, vamos, y no sabrá cómo jugar. Después, como uno de los problemas de la baraja que he visto, es que tiene muchos costes 2. Estos costes 2 son un poco virtuales, porque ya te digo, si bajas el Canning Night Bonder, podrías jugar incluso 3 cartas el tercer turno, o sea, son un poco virtuales, pero me he puesto un Fort Size para tener más hechifos para hacer el primer turno, podría jugar más, pero es una baraja más bien agresiva, entonces tampoco necesitas mucho destacarte, y muchas veces te interesa quedarte abierto, entonces juego uno, para jugar el primer turno, los Fatal Push, que son casi obligatorios, el Cling to Dash, un respeto contra combos de cementerio, de Bargelion y todo esto, y también uno de los motivos por los cuales no juego todos los rocs tan famosos, que irían súper bien, porque claro, uno iría súper bien el roc de primer turno ese, pues es que no queremos ponerle cartas en el cementerio al rival, ya lo he intentado muchas veces, vamos a perder, esa ruta lleva una baraja que no está preparada para todas las barajas que te juegan combos de cementerio, y ahí pierdes la partida, entonces esta baraja tiene un poco de head contra cementerio, pero en principio no le ponemos ni una sola carta, a no ser que se la contrarrestemos en el cementerio, entonces va a otro rollo, esta baraja es innovadora en ese sentido. Busco un Spell Pierce, porque va muy bien, sobre todo si el cuarto turno bajas el Slither Whisp este, pues te quedas con el Spell Pierce abierto, ahí le puedes contrarrestar su removal y ganar. He tenido en consideración también la carta esa nueva que ha salido, que es un 1-2 que da Xproof hasta final de turno, porque la jugada, esta carta, el cuarto turno, más esa protegiéndote a esto, sería brutal, me encantaría hacerlo, pero estoy obligado a jugar un montón de merfolks, y es que me encantan los merfolks en esta baraja, y no he encontrado hueco, es la última carta que quité, que quería hacerlo, pero creo que también necesitamos un poco de removal para Sheolred, entonces está todo muy ajustado, y a ver a cómo va, la base de mana ha mejorado un montón, porque otro problema del Slither Whisp este era el doble negro y azul, que era súper difícil de hacer eso, ahora tenemos las nuevas Fastlands, más las otras tierras dobles, no tendríamos que tener problema en eso, y bueno, a ver a cómo va en el mejor de uno, aquí un poco de todo, me gusta, jugamos contra Giganta, que versión de Giganta, voy a jugarlo así, voy a poner el turno, a ver si este se hace suficientemente grande, oh, ya sé, es esa mierda, aquí nos atacará seguro, creo que tenemos que bloquear eso antes de que se haga enorme, lamentablemente, este es nuestro removal, eso puede ir bien, pero será difícil, los tritones pueden ir muy bien, la putada es aquí, si... es eso, si tiene la chispa esta que hace tanto daño o algo, porque entonces no crecerá nuestro bicho, pero qué vamos a hacer, no podemos hacer nada, no podríamos haber jugado este otro día, y eso no hay bichos, no quiero... no quiero malgastarlo en eso, la tierra está bien, vamos a atacar, y aquí le tenemos que sorprender con los tritones, si está jodido, ha estancado de maná, podríamos sorprenderlo, a lo mejor tiene chifo de protección, tengo la sensación, tiene chifo de protección, al menos no tiene el doble strike, eso, una putada, comemos este turno, creo que tendríamos que comer, creo que tenemos que comer este turno, ahora... que no tenga, por favor, la chispa esa que hace dos, que no la tenga, tío, hombre, aquí podemos contravestarla ya, es verdad, estamos mejor de lo que parece, y eso es buenísimo, vale, pues vamos a ganar la partida, creo, esto es lo que queríamos, eh, y ganar esta baraja, si la ganamos, es increíble, porque la baraja toca huevos, toca huevos, la baraja toca huevos, creo que se le sale, ese 6-5 creo que no lo puede matar si no es en combate ya, ¿Qué? ¿A eso? ¿A qué? ¿A este? Lo voy a devolver a la mano, aquí me hará la protección, y aquí me va a conceder la partida, oh yes, oh yes, oh yes, lo hemos hecho con esta baraja, turbo tritones, aquí empieza el rival, ¿Otra de miel? Ah, a ver a qué queremos bajar el primer turno, creo que mana full, simplemente, ¿Qué, row? No me jodas, tío, rox, qué fuerte, el sistema este, está mañado este juego, tío, está puta mañado, ¿Qué deberíamos hacer? Ah, creo que así, creo que está mañado este juego, qué fuerte, tío, ole, tíxter, ¿me lo contrarrestas? Bueno, que gaste lo que sea, ole, le hará un fatal push, simplemente, mira, ole, aquí está, eso puede ser muy bueno, ¿Cómo lo tengo que jugar? A ver, creo que estamos súper bien, a ver, ¿Podría jugarlo así? Esto le molestaría un montón, creo, lo voy a jugar así, porque aquí el Lord, nos da mucha ventaja, a ver a lo que juega exactamente, ¿Estamos los dos a difícil? Bueno, sí, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contra eso? Poca cosa, A ver, aquí nos queremos sacar algo de nuestro cementerio, supongo, sí, esto mismo, a ver si robamos carta buena, ¿Qué tiene fatal push o tiene otro? Eso está bien, eso también está bien, a ver a cómo lo hacemos, primero atacar, creo, y ahora pasarle el turno, creo que sí, ¿Otro? Pues si haces otro, voy a cargar todo, ¿Es mejor cargárselo todo o no? Creo que sí, porque si no, le damos mucha ventaja de cartas, Si no, ahí nos podría conseguir mucha ventaja de cartas, ya tiene ocho cartas, a lo mejor se puede robar cuatro, puede, no, no nos está dejando jugar mucho el rival, bueno, ahí se nos crea ese token, es un buen target para nuestras cartas, a ver, a ver a cómo lo juega, Esto pa' aquí, a ver si se lo protege, ¿No? Oh, es interesante, si lo contrarresto, va a perder el, el feed, eso puede ser interesante, ¿Lo hago? También le podría contrarrestar esto, no, se lo... Voy a contrarrestar esto, simplemente, simplemente, ¿Pero pa' qué lo hace? Lo va a perder igual, ahí ha patinado un poco el rival, creo que le tenemos que pasar el turno, quiero hacer muchas cosas, pero no nos deja, Vale, vale, pues ahí, le devuelvo su carta, al menos pierde eso, bien, vamos a ver si ganamos un poco de ventaja de cartas, hostia, tiene otro, si resolve, bueno, esa es su única carta, al menos, al menos esa es su única carta, le podemos matar en su turno eso, ¿Cómo lo podemos hacer? Es tricky porque va a robar un montón de cartas, podríamos dejarle robar una carta, ¿No? A ver, ¿Cómo lo hace? Listo, A ver si tiene suerte y se encuentra un counter aquí, puede hacerlo, pero no creo que quiera, no, no creo que quiera, pero si se la juega, se la juega, está claro, además no le salva nada, porque se lo podría contrarrestar, ni que roba un counter, sí, está mirándolo, sí, nos ha ido bien, a ver, así es lo que empezamos, transwalkers fuera, a ver si nos deja ganar, nos dejará ganar, nos dejará ganar el pavo, interesante, interesante, ahora vamos a saco, creo, este, cuando hay otro spell, después, te he ganar, te he ganado, te he ganado, te he ganado, te he ganado, mejor lo bajamos, y ahora le ponemos presión nosotros a él, para que no utilice el castle, vale, Resolve Esta partida es interesante Nos ha puesto presión hasta el último momento No sé por qué no ha atacado El turno anterior Y tampoco ha bloqueado, eso no lo he acabado de entender Pero bueno Tampoco se puede decir que esté mal porque A lo mejor su plan era devolverse Al Planes Volker o algo Cash Juego esto Robo carta, pierde vida Si, ya se ha dado cuenta Cuando empiezas a robar más cartas Ahí ganas Lamentablemente El primer turn será interesante A ver cuál de las dos tierras bajamos Fractos Y nos dice hello En los combos Va a tener Seguro que tiene unos combos increíbles Para nosotros Pues bueno A ver ¿Qué empieza? No hace token Interesante Interesante que no haga tokens Ahí Lo malo es que si tiene fatal push Lo podrá activar en cualquier momento Interesante Lo mato ahora que puedo Esa carta puede ser muy buena En el futuro A ver A por mirar algo bueno Tiene pocas cartas en la mano Pero es engañoso Porque Tiene mucho potencial Aquí No queremos ver a Xeolred Supongo Eso es mortal Pues si no lo era ya antes Todo lo que tenía Supongo que se estará buscando tierra A ver si falla Yo siempre fallo Siempre que tengo esa carta Pero mis rivales Tienen un fatal push Activo No lo puedo usar Bien No lo podrá usar Mi turn Me ataco A ver Cómo lo juega Inteligente por su parte Y a ver Que no queremos ver A Xeolred También un Omnix Si es de ese Sería desagradable De ver A jugar mis cartas A lo mejor Deberíamos jugar esto Es un 3-1 volador Puede hacer mucho daño Oh Se nos escapa El rival Era muy difícil Muy difícil Gana muchas vidas Tenemos muy chunga Muy chunga Oh no Lo que no queríamos ver No nos podemos devolver Estás viendo en la enpermanal Que controla un oponente Lástima Es nuestra última carta Entonces Ay Como la hacemos Creo que tenemos que bajar esto Porque tiene flying Es nuestra última Posibilidad Ganar la distancia Pero con doble Es imposible Casi Ni que robemos Mil cartas Y el bomb crashing Lo comentaba antes Era una de las cartas Que no queríamos ver nunca Eso nos puede ayudar En el futuro Puede Solo vale un maná A ver Nosotros la nuestra Atacando Con todo Hostia Lo malo es que ahora Creo que tenemos que atacar Igualmente Si te haga algo mal ¿Cómo la hacemos? ¿Así nos está bien? Puede que nos esté bien A lo mejor juego esto primero Solo para tener un equipo Podría No, ya me está bien Creo Creo que me está bien Y le pasamos el turno Molaría que jugar Un chifo Gordo Rollo Shell Red O algo así Y perdía todo el turno Bajando algo Soyaco Lo mejor de todo Es que estamos A bastante vid Por mirar algo Entonces lo podemos Devolver el token ¿Es suficiente? Creo que sí Le vamos a devolver el token Creo que no es artefacto No lo puede petar ¿No? Verifica un artefacto A lo mejor deberíamos ir a la cabeza También es la otra Pía Ah Era muy jodido Muy jodido Y eso todavía es más jodido Lo tendremos que reventar Pero a lo mejor es nuestro turno A lo mejor lo cambio todos mis planes Y somos hiper agresivos Voy a cambiarlo todo Sí Voy a cambiar todos los planes Nos lo jugaremos todo A los flyers Ya que no encuentre removal Será muy duro Pero Podría ser Podría ser A ver Vamos a jugar esto Creo que no tenemos tiempo De jugarlo diferente Tenemos que jugarlo Súper agresivo Eso puede ir muy bien Bueno Esto Por el aire Podríamos ganar esta partida Puede No son tritones No lamentablemente Ahí Hay motivos para hacerlo ahora Sí Mejor petarle esto De momento Y aquí a lo mejor sorprenderle Con un ataque masivo El siguiente turno Podría ser No sé Difícil es Pero Que se descarte eso Es buena señal Supongo Supongo Eso nos está bien Supongo Mira Un infernal grass Eso puede ser partida Del puto infernal grass Ni que perdería dos vidas Nos juega eso Y dos cartas que robar A lo mejor es el momento De jugar nuestra carta No podrá jugar El infernal grass ¿No? Creo que es el momento De contrarrestarlo Yo no me acordaba Que se puede encontrar También una habilidad Que partida más rara Esto Si tiene maná Puede molar A ver A ver cómo lo juega Ah Resolve No es un Merfolk No Ninguno de mis bichos Es un Merfolk A ver A ver Cómo lo hago Así mismo Este va a morir Igualmente Después ya que supongo que me intentará matar un 3-1 volador de esos, ¿no? yo lo haría, vamos si ganamos esta partida será increíble será increíble si podemos ganar esta salida o sea, estamos sorprendiendo con todas nuestras cartas, se está robando un montón de cartas es increíble lo que estamos haciendo es increíble lo vamos a dejar a poco, seguramente nos acabe ganando igualmente, pero podría no ganarnos a ver si robamos bien nosotros también y puede ser relevante incluso la tierra esta que estoy viendo por aquí y ahora atacamos con la tierra no sé qué va a hacer exactamente podríamos atacar aquí con la tierra está obligado a bloquear con un montón de cartas pero quiero quedarme también abierto además perdemos vida voy a hacerlo así si no nos mata los flyings muere, creo o a lo mejor no a lo mejor no a lo mejor no muere porque aquí puede empezar a petarse bichos también él no había contado con eso sí, no había contado con eso a lo mejor necesitamos más turnos para ganar y ahí no creo que ganemos sí, nos va a matar a distancia qué lástima otro otro no podemos, ¿no? consentirlo sí que lo voy a consentir tomar por saco y eso pues va, lo voy a consentir todo lástima de no ganar esta partida era muy difícil hemos estado muy cerca pero es que además su salida ha sido increíble porque esta baraja depende de esta carta se ha robado las tres a lo mejor con una es difícil ganar con las tres es imposible bueno, perfecto voy a intentar petar uno de esos supongo nos lo protegemos como todo el rato vemos que se está haciendo eso de darle cartas al rival hostia, se hace daño qué guapo lo quiere matarse a como sea está cabreado qué fuerte estamos muertos y eso nos lo hace lamentablemente estamos muertos bueno, pues aquí estamos en la conclusión la baraja esta está bastante bien es súper original el problema es la máquina que te empareja contra un montón de barajas de Mir, Fash Rokes y ves, bueno ves tu versión antigua de la baraja de Rokes pues la verás cada tres matches pues la vas a ver o sea pero bueno me gustaría probarla más contra la Rakdos contra Monogreen contra las barajas que se juegan más en Explorer ¿no? entonces pero bueno está bien sobre todo esta carta el Bodalian Ex-Catcher me gustaría probarlo en más barajas intentaré traer alguna al canal y bueno dejo aquí una versión con Sideboard que más bien las cartas de Sideboard son ideas o cartas que pueden ir bien o que tienen Flash entonces te robarías más cartas con tu carta Stay bueno pues hasta aquí hoy y hasta otro día